Saludos y besos en el de Stripa Bananas para 3230, Ronaldo hasta Oaxaca, Jesús Abelardo hasta Toluque, Micaela Sem hasta New York, Cristian Hernández y Almanzano Jiménez. A todos ustedes y a mi banda balandra preferida, ahí les bombecito en el mero ojo de pescado. Ponga mucha atención a este video, porque tendremos historias completamente diferentes que convergen en una sola. En los últimos años, el futbolista mexicano ha sido satanizado, por su falta de calidad y compromiso. Es cierto, es comprobable que la corrupción en las canteras de los equipos de la Liga MX existe. Para ello, en este canal presentamos las pruebas que en algún momento Jorge Ramos de ESPN iba a sacar y nunca sacó, porque no le conviene darle voz a la gente que está buscando un sueño en los clubes mismos que son clientes de su televisora. No se puede escupir la mano que les da de comer, pero eso no importa. En este canal pasamos cuatro videos enfocados a varias historias de testimonios que pasaron un mal rato en las canteras de la Liga MX. Sin embargo, esta vez nos centraremos en los jugadores que sí llegan a debutar, los que tienen el privilegio de avanzar, ya sea por palancas, por aspectos mediáticos o porque en su defecto fueron buenos. Exploraremos cómo el futbolista mexicano, el nacido en México, que logra debutar, tiene una mentalidad muy conformista en algunos casos, pues en otros pareciera que los valores que traen arraigados los llevaron por sendas del triunfo, con su defecto de ambición de la buena. ¿Te habrás preguntado por qué el jugador mexicano en la mayoría de los casos se pierde cuando gana mucho dinero? Recordemos que el ser futbolista profesional implica estar siempre en el foco mediático, y en los últimos tiempos se ha hecho una tradición que estos deambulen en las fiestas y las presuman en sus redes sociales. Pero, ¿dónde se corrompen todos estos? ¿En qué momento de su carrera? Quizá el testimonio del ya retirado Chuletita Orozco. Nos dé algunas pistas, pues este. Una entrevista explicó lo que hizo con su primer salario como jugador profesional, luego de su debut con Cruz Azul en un partido contra Tigres. Aquí es donde a todos ustedes les dejará en qué pensar. Ojo, mucho ojo, eh. Y pon mucha atención. Quizá esta parte sea una de las muchas claves del por qué. Casi no hay talento mexicano hoy en día en la Liga MX. Es por eso que hoy te presento dinero, fiestas y altos salarios. Así se pudre el futbolista mexicano de la Liga MX. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Por cierto, no te pierdas en este canal, los juegos de la Champions League y Liga MX totalmente gratis que tendremos este mes. Solo pon en el buscador de YouTube, los expulsados en vivo y ahí estará nuestra cartelera semanal. En México, aún la industria del fútbol deja mucho dinero. Son cantidades estratosféricas las que se manejan más que nada en las entradas de los estadios, las ventas de souvenirs, pero más que nada los derechos millonarios de transmisión y sobre todo los traspasos de futbolistas. Ahí es donde está el truco, el negocio redondo que mantiene viva aún a la Liga MX, a pesar de que no sea ni una pizca de lo que fue hace más de 10 años. Todos quieren su tajada directa porque al final del día lucrar con la pasión de la gente es muy sencillo, más cuando la misma afición sigue pensando que en la Liga MX no existe corrupción. Aún usted no lo crea, me he topado con gente que cree eso. Es increíble, pero tampoco es novedoso. Entonces, a eso se le suman otros factores para engrosar la nómina en el fútbol mexicano. Pues no es lo mismo jugar y cobrar en Puebla, por ejemplo, que jugar en América y cobrar allí. Por eso, muchos futbolistas, por obvias razones, al no tener cabida en ese tan ansiado sueño europeo, terminan por ajustarse a lo que hay para no salir de la vigencia futbolística. El problema es que el futbolista mexicano ya tiene mala fama. De borracho, fiestero, mala copa, valemadrista infiel y muchas otras cosas más que han salido a la luz pública en las redes sociales con varios jugadores de fútbol. El caso más reciente, el de Alexis Vega y Chicote Calderón, quienes fueron sorprendidos en una fiesta de tangas en su cuarto de hotel en Toluca, con unas morras de la vida jariosa. Pero el futbolista mexicano muchas veces cumple con el dicho que dice, no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Y cuando estos futbolistas mexicanos que logran pasar todos los filtros, ya sea por palancazo, están bonitos o porque tienen el dedazo de algún representante, la vida totalmente les cambia. Empiezan a ganar millones de pesos, con su defecto dólares, y empiezan a enfocarse más en la vida glamurosa, de la fiesta, del desenfreno y los vicios para gozar, lo que en su vida iban a tener. En varios estudios realizados, por ejemplo, el de Global Sport Salary Survey, la cual es una empresa que se dedica al monitoreo de los salarios de los deportistas en todo el mundo para estudiar el crecimiento de esta industria. Explicó que en 2022 la Liga MX era la mejor liga en toda Latinoamérica, en cuestión de salarios. O sea, en México pagan muy bien a los futbolistas comparados con otras latitudes del continente. Por eso, el negocio de muchos futbolistas sudamericanos de segundo o tercer nivel es llegar a nuestro país para encontrar su Europa en América. Según el estudio en promedio, el futbolista de la Liga MX gana alrededor de 650 mil pesos mensuales, a sabiendas que las estrellas del fútbol mexicano suelen recibir hasta 3.5 a 4 millones de pesos mensuales. Para que usted compare, en 2021 la masa total salarial en la Liga MX fue de 182.3 millones de dólares, o un equivalente al tipo de cambio de ese año de 20.10 pesos por dólar para un total aproximado de 3.682 mil millones de pesos. Una cantidad millonaria en todos los sentidos. Pues ese total de dinero fue el que se movió tan solo en el 2021. Por eso, las cantidades que reciben los futbolistas mexicanos y extranjeros son muy significativas. Pero, ¿el dinero los nubla? ¿Los cambia para siempre? ¿Por qué el futbolista mexicano en específico siempre termina echando su carrera a la basura? Vayamos a ver. Siempre he dicho, a veces en la Liga MX pagan justos por pecadores. La percepción de la gente hoy en día es totalmente crítica hacia los jugadores mexicanos nacidos en México. Esto es interesante porque a veces hay cierta incongruencia por parte de quienes creen eso. Debido a que, por ejemplo, Santiago Jiménez nació en Argentina, es mexicano por papel, pero su mentalidad está en otra parte ajena a las fiestas y al descontrol. Muchos dicen que tiene mentalidad de argentino. Bueno, es que es argentino. Y así fue educado, con valores arraigados en la familia los cuales lo han alejado de las malas influencias. Y por eso se ha disciplinado. Pero a su vez, muchos mexicanos irónicamente no bajan de meseros y muertos de hambre a los argentinos. Fin. Ese es un caso ejemplificativo de la otra cara de la moneda. Sin embargo, el punto central es por qué el futbolista mexicano nacido en México educado por padres mexicanos termina muchas veces mandando su carrera a la basura. Todo depende de cómo fueron educados, pues muchas veces los futbolistas profesionales ni terminan la primaria o secundaria. En un artículo de Sport Illustrated se explica que el principal problema de los futbolistas en México, en especial en los mexicanos, es la falta de educación, pues muchos, casi la mayoría, abandonan sus estudios para dedicarse al futbol. Y las consecuencias suelen ser catastróficas al futuro. Y aunque muchas veces no es exclusiva solo de México, sino también pasa en el mundo. Por ejemplo, Maradona solo llegó hasta el primero de secundaria. Messi solo hizo hasta la primaria. Cristiano es secundaria trunca. Neymar abandonó la prepa o Cuauhtémoc blanco. Truncó su secundaria y ahora es gobernador. Sin embargo, los antes mencionados fueron salvados por su talento y eso los llevó a otro nivel socioeconómico, lo cual es válido. Sin embargo, en México no hay Messi, no hay Maradonas, ni tampoco Cristiano Ronaldo, sino futbolistas que cuando cobran su primer salario se vuelven locos. Pero no todos. Algunos tienen los valores muy arraigados gracias a la educación que recibieron en casa, que al ver tanto dinero decidieron ayudar a su familia por las carencias que eran, tales que no podían desaprovechar la oportunidad. El caso de Javier Orozco es muy ejemplificativo, pues hace algunos días salió a la luz una entrevista que dio. El exjugador de Cruz Azul, ya retirado y por supuesto canterano. En esa entrevista, el chuletita, que no era nada malo en la cancha, explicó que cuando estaba en la cantera recibía apoyos de entre 6 mil y 10 mil pesos mensuales. Pero cuando le tocó debutar, todo cambió. De hecho, de aquí se desprende algo interesante, pues el viejito matraquero Billy Álvarez, quien es prófugo de la justicia por delitos como lavado de dinero, entre otros que se le imputan, fue el que alteró el avispero en sus tiempos y que ahora, en la clandestinidad, le dio una entrevista casualmente al nuevo fichaje de Televisa David Feitelson. Ese tema lo tendremos pronto porque ratifica por completo cómo este señor está hundido en la corrupción y que plantea volver para arrebatar el equipo, pues irónicamente muchos aficionados lo piden de regreso, a sabiendas que ha sido parte del cáncer de Cruz Azul. Sin embargo, para el chuletita, cuando estaba Billy, este consentía a sus jugadores. Fue en el 2005 cuando Javier Orozco, con 17 años de edad, debutó con la máquina en un cambio por el tronquín Fonseca, en un juego ante Tigres en ese disque clásico de las cementeras. No obstante, previo a ese partido, Billy Álvarez había hablado con sus jugadores y les había dicho lo siguiente, si ganan hay prima doble, por lo que el chuletita casualmente le tocó formar parte de ese equipo y de ese partido de cambio. Al haber conseguido los tres puntos al otro día, cuenta, la contadora del club lo llamó y le dijo lo siguiente, oye, ¿cuentas con alguna tarjeta de débito para tu depósito? Orozco no supo qué decir pues siempre le habían dado sus apoyos de canterano en cheque, pero la cantidad que recibiría en ese momento no se podía dar en papel, por lo que le dijo que se abriera una cuenta en el banco azul cuando existía el cerdito, porque esta sería otra cantidad distinta a lo que estaba acostumbrado a recibir. Tal fue el caso que Orozco hizo lo que le pidió la contadora y esta, al mandarle su feria a la cuenta, le dijo, ve a revisar el cajero para que me confirmes el depósito. Cuando el chuleta fue a ver, se quedó pasmado. En su vida había visto semejante cantidad de dinero por un partido de fútbol. La contadora le dijo, y acostúmbrate, porque a partir de aquí tu contrato cambió. Orozco no reveló la cantidad, pero dijo lo siguiente textual, no pues en mi vida había visto eso, lo primero que hice fue hablarle a mi mamá y le dije que cuánto era de luz, del agua, de los servicios. Hasta le cambié la sal al comedor, imagínate de cuánto fue el cheque. Orozco lo decía con mucho orgullo porque sabe lo que había costado llegar a ese punto independientemente de las marrullerías del viejito matraquero. Pero eso pasa cuando los jugadores están centrados y de alguna manera tienen un poco de lógica en sus pensamientos y saben que vienen desde abajo y con humildad. Pero ¿qué pasa con los otros mexicanos que se sienten todos poderosos? Solo porque son mediáticos y en la cancha son pura basura. Veamos. Siempre lo he dicho en este canal, porque tenemos los pelos de la burra en la mano. Los hechos lo avalan y los resultados también. Nadie se inventa nada aquí. Hemos visto a través del tiempo a jugadores mexicanos que se han mareado en el tabique del dinero y de la fama. Al llegar a un equipo mediático que paga bien y que les da la oportunidad hasta de jugar en selección, han sido algunos de los factores que les han podrido la carrera, además de las mañas que adoptan por sentirse intocables en lugar de decidirse a jugar. El mal del futbolista mexicano que llega a profesionalizarse es ese. Porque así como lo que pasó con Orozco, también les llega a muchos jóvenes, que no solo son analfabetas y con estudios truncos, sino que al tener una vida en la zona de confort, los hace confiarse y navegar en la mediocridad casi perpetua. El caso más reciente es el de Alexis Vega, protegido por su agencia de publicidad y marketing. Rompió las reglas de Chivas y se involucró con unas faldas en Toluca, junto al chicote Calderón. En el equipo le habían aplicado mano dura, le habían dicho que ya no sería parte del club y que su salida estaba más que cantada. Parecía que se le aplicarían las reglas en Chivas, pero como dicen, más rápido cae un hablador que un cojo y días más tarde la directiva del rebaño lo perdonó y los dejaron entrenar. Sin embargo, se dice que si sale de la institución sería un equipo grande y que pague bien como el jugador está acostumbrado. De hecho, en una entrevista Alexis lo comentó cuando jugaba en Toluca. Recibía pagos por sus apariciones como canterano. Según él, habían pasado tres quincenas y tenía por ahí 15 mil pesos. Estaba pensando en comprarse ropa. Sin embargo, cuando llegó al cajero vio que tenía un millón ochocientos mil pesos y se sacó de onda por lo que le habló la contadora del club para decirle que igual se habían equivocado a lo que ella le contestó. No Alexis, está bien la cantidad. Eso te corresponde por las primas de los partidos ganados. Entonces Alexis dijo textual lo siguiente. Mandé a traer a mis papás y a mis hermanos. Les compré ropa y les di dinero cuando se fueron para que ellos tuvieran. Me iba a comprar un Ibiza y pues no, me fui a la BMW y me compré un BMW, mi primer auto. Y sí, cualquiera puede hacer lo que quiera con su dinero, pero el punto no es ese, sino cómo la mentalidad de los futbolistas es diferente. Mientras el chuleta quiso remodelarle la casa a su mamá, Alexis lo primero que hizo fue darles dinero a sus familiares y comprarse un carro con un costo arriba del millón de pesos. Este es uno de muchos ejemplos de que cuando no tienen dinero llegan a tener, locos se quieren volver y se olvidan de lo que tienen que hacer en la cancha. De ahí se desprenden las fiestas, el alcohol, las malas compañías, las mujeres, la fama. El futbolista mexicano en la mayoría de los que llegan a primera y se hacen famosos, generalmente terminan con sus carreras muy jóvenes, gracias a los excesos y a la vida que nunca tuvieron. Pues se quieren comer el mundo de una sola mordida sin saber que son apenas unos jugadores del montón. Desgraciadamente, los medios los endiosan, los premian, les dan reflector, los aficionados los adulan sin razón y terminan siendo parte del mismo fracaso del futbolista. Pusimos a Alexis Vega como un ejemplo pero pudieron ser varios, marcando una misma línea. Lo importante para ellos es llegar a equipos grandes, cobrar millones y hacer como que juegan. Por eso el futbolista mexicano protegido y de la zona de confort es uno de los más sobrevalorados y muy bien pagados de México. La pregunta es, ¿y el fútbol? Bien, gracias. Para rematar este tema, comparemos a estos petardos con el caso de Santiago Jiménez, quien actualmente es tema de muchos por su buen accionar en Europa. Aunque dicho sea de paso, hay que ser mesurados. A diferencia de Alexis Vega y los millones que recibió como primer salario, Jiménez actualmente recibe 3.700 dólares mensuales en Feyenoord. Es el equivalente al tipo de cambio de hoy de 18.16 pesos y da un valor de casi 67.200 pesos mensuales. Ni siquiera se acerca para nada al salario de Alexis Vega en Toluca, ni mucho menos en Chivas. Y mientras Vega llegó hasta la secundaria, Jiménez terminó su bachillerato. Justo ahí yace la mentalidad y el presente de uno y otro. Según el artículo de Sport Illustrated, con datos del 2021, se hizo una comparativa entre la Liga MX varonil y femenil. Y hay cosas más que increíbles. Por ejemplo, a diferencia de la Liga varonil, la Liga femenil tiene obviamente bajos salarios, pero muchas de sus futbolistas tienen título universitario y hasta maestrías. En ese momento, de 489 jugadoras, 261 habían estudiado en la universidad y 122 ya estaban tituladas. 20 futbolistas con maestría y dos con doctorado, mientras que en la varonil, pocos futbolistas continúan con sus estudios universitarios. De hecho, solo Tigres, Pachuca y Pumas son los que exigen a sus canteranos culminar de menos la prepa. Pero, ¿por qué las mujeres están más letradas que los varones? Muy simple, por el dinero. Los bajos salarios en la femenil hacen que las futbolistas busquen en el estudio como una alternativa para poder subsistir. Mientras que en la varonil existe la zona de confort tipo Alexis Vega, la cual arropa la mediocridad no solo futbolística sino educativa del jugador. Estos terminan conformándose y se mantienen algunos años ganando bien por esta falta de educación, ya no solo académica sino financiera. Muchos de los jugadores mexicanos cuando se les acaban las piernas y el fuelle terminan bendigando, juegos en la expansión o en los llanos. Acostumbrados a vivir como reyes y tras la falta de visión, los arrumba el tiempo a donde les pueda caer un poco de dinero. El fenómeno es interesante porque podríamos seguir con los ejemplos. Uno más podría ser el del Cata Domínguez, que cuando estaba en Cruz Azul, los ojos y los oídos de Billy ganaba alrededor de un millón de dólares anuales. Pero este sujeto ni siquiera terminó la primaria. De hecho, no sabe hablar, le cuesta leer y expresarse. Y no se extraña que a su hijo, en su momento, le hiciera una fiesta haciendo apología a la maña. Por eso, citaré el último párrafo de ese artículo que me pareció contundente. Y dice textual lo siguiente. Somos los aficionados los que les damos todo el poder a los futbolistas de influir en nuestras vidas, cuando desafortunadamente la vida de la mayoría fuera de las canchas dista de ser ejemplar. Y sobran los argumentos de un sistema creado para que ignorantes se vuelvan millonarios y sean explotados en imagen y esfuerzo para que posteriormente pierdan todo. Y el ciclo se repita. Y esta es la base de lo que les hemos dicho en este canal. Fútbol como arma de doble filo, donde también el aficionado, que no piensa y no analiza, se vuelve parte del problema. Pero dime, ¿dónde está el fracaso para ti del futbolista mexicano? Déjame saber tus respuestas acá abajo y también tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.